Muy buenas tardes para todos ustedes, los espectadores de DPS Televisión y el canal internacional. Good evening, ladies and gentlemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes. Bienvenidos aquí desde la parroquia de San Andrés Apóstol y desde el exterior, porque les vamos a incitar a que se queden con nosotros. Lo primero que les queremos decir es que tiene una cita en San Andrés, pero lo que no pueden perderse hoy, señoras y señores, espectadores, que nos estáis viendo en estos momentos, es lo siguiente. Después de la misa y la procesión vespertina del Gran Poder de Dios, tendrá lugar la siguiente inscripción, la loa al Gran Poder de Dios, que va a cantar el coro del Aula de Música de Tijarafe y con infantil Princesa Arecida, acompañado por el grupo de cámara Leggero de Gran Canaria y una de las sopranos más importantes también, Silvia Pileño, que también estará en la misa de esta tarde. Bienvenidos a todos ustedes, les incitamos a que estén con nosotros. Pueden seguirnos con el hashtag, como les decía, cita en San Andrés, almohadilla cita en San Andrés, que aparece en sus pantallas y también lo pueden hacer a través de las redes de Facebook y de Google+, redes sociales y también en YouTube. Les informamos también a los espectadores que, bueno, ayer sintiéndolo mucho, pues se tuvieron que suspender los fuegos artificiales por esa alerta, por calor. A veces el plan de seguridad nos estropea nuestras tradiciones y por primera vez en la historia, según nos contaban algunos de los vecinos, pues había suspendido esa exhibición pirotécnica. Y les saludo desde aquí porque es toda una novedad. Después de 82 años que no se interpreta esa loa al gran poder de Dios, que de hecho la letra es del padre Juan González, precisamente esa loa pues no se cantaba desde hacía mucho tiempo y según nos cuentan en el año 35. Pero por primera vez en la historia lo que va a pasar es que se va a escuchar un arreglo de orquesta sinfónica y nosotros se los vamos a ofrecer, unos arreglos que ha contado con el gran Caelo del Río, una arreglista musical de Madrid, al cual le mandamos un saludo muy especial. Así que no tengo nada más que decirles, pero también les aseguro que va a ser una procesión de las más bonitas porque también estará acompañada con la banda de cornetas y tambores de Caifa de Santa Cruz de la Palma y la banda de música Nueva Esperanza de Breña Alta. Así que no tengo nada más que contarles en esta jornada de hoy, pero sí les aseguro que va a ser una cosa bastante importante. También tenemos una eucaristía que en unos minutos presidirá el vicario de justicia del Obispado de Tenerife y delegado apostólico para la orden de los hermanos del Belén y rector del Real Santuario de Santísimo Cristo de la Laguna en Tenerife, Daniel José Padilla Piñero. El ilustrísimo y revenderísimo señor, don Daniel José Padilla Piñero. Así que es una misa de lo más espectacular, pero nosotros aquí, como les digo, saludarles desde aquí. Y es que se preparen, que se abrochan los cinturones con nosotros. Va a ser una jornada muy, pero que muy especial. Nos vemos en un ratito a partir del comienzo de la cabecera. Dará comienzo a esta celebración. Nos reunimos para celebrar las fuerzas de la resurrección del Señor. Y lo hacemos celebrando los calipíes, memorias de su muerte, pero también de su victoria. Comencemos por todos los puestos en pie y cantando. Amén. 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 en el nombre del Señor al comenzar esta celebración vamos a reconocernos pobres y pequeños vamos a sentir el abrazo de Dios que se conmueve ante nuestra pobreza y ante nuestra debilidad vamos a pedir perdón yo confieso ante Dios y ante vosotros hermanos que he recado mucho de pensamiento palabra, pobre de misión por mi culpa, por mi culpa por mi gran culpa por eso ruega a Santa María siempre libre a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna a los santos y nos lleve a la vida a la vida eterna ¡Gracias! 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 Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que aman al Señor. Amén. Gloria a Dios, oh Dios que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre, y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que es Dios, y que hay reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En la vida del seguidor de Jesús, es necesario prestar tiempo a la escucha de su palabra. Esta de hoy es una buena oportunidad para ella. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor Como baja la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla el sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios Te alabamos, Señor La semilla cayó en tierra buena y dio fruto La semilla cayó en tierra buena y dio fruto Tú cuidas la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida La semilla de Dios va llena de agua, prepara los regales La semilla cayó en tierra buena y dio fruto Así preparas la tierra Riega los surcos, igual los terrones Tu llovizna los deja mullidos Bendice su brote La semilla cayó en tierra buena y dio fruto Coronas el año con tus bienes Tus canales resuman abundancia Resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría La semilla cayó en tierra buena y dio fruto Las praderas se cubren de rebaño y los valles se visten de mieses Que aclaman y cantan La semilla cayó en tierra buena y dio fruto Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Román Hermano, considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria Que un día se nos manifestará Porque la creación El mentante estará guardando la manifestación de los hijos de Dios En efecto La creación fue sometida a la frustración No por su voluntad Sino por aquel que la sometió con la esperanza De que la creación misma sería liberada de la esclavitud Y de la corrupción Para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto Y no solo eso Sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu Seguimos en nuestro interior Aguardando la adopción de Iliad La redención de nuestro pueblo Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Habló de muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero cuando salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otra cayó en trabrojos, que crecieron y lavaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Un asiento, otra setenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron. ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó. A vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos. Y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra. Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas. Porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender. Miraréis con los ojos sin ver. Porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído. Han cerrado los ojos. Para no ver con los ojos ni oír con los oídos. Ni entender con el corazón. Ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque veis y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas injustos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oíd lo que oís y no lo oyeron. Vosotros pues, oíd lo que significa la palabra del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en términos pedregosos significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría. Pero no tiene raíces. Es inconstante. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado en trabrojo significa el que escucha la palabra. Pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce ciento o setenta o treinta por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.